hoy nos hemos venido hasta camino a metalío y es que vamos a ver una propiedad que se encuentra muy bien ubicada por cierto ubicada es sobre la carretera panamericana estamos quizás a unos 12 minutos del mar de las playas acá de sonsonate estamos a pocos metros de la aduana estamos cerca quizás a unos 15 minutos de el puerto de acajutla entre otros lugares que le quedan cerca vamos a ver esta propiedad que la estamos conociendo para explorar la posibilidad de dos cosas la primera es si la rentamos para airbnb o si se pone a la venta así que este es un primer vídeo de reconocimiento para mostrarles y puedes conocer un poco su opinión a usted señor a usted señor que que ven mi canal que pensarían ustedes que harían ustedes la vendieran o la alquilaran así que les quiero dar la bienvenida a un episodio más de visitando propiedades con en manuel merino acá en el salvador recuerden que si ustedes desean o necesitan vender un inmueble alquilar un inmueble que se los administremos para airbnb contáctese conmigo acá a través de mi correo electrónico o mi número en celular vamos a iniciar a trabajar en guatemala por si usted guatemalteco y necesita o quiere que nosotros le ayudemos con estos servicios para mí será un verdadero honor igualmente que costa rica y panamá así que vamos a ver esta propiedad que sé que les va a gustar cuenta con cuatro habitaciones está en un terreno de siete mil quinientas varas cuadradas en extensión es casi una manzana de extensión es bastante grande tiene una parte ustedes van a ver una parte que es finca y se han sembrado varios árboles luego tiene corredores para muchas hamacas tiene una piscina que está en óptimas condiciones tiene parqueo para unos siete o ocho vehículos ustedes van a ver así que vamos a conocer este inmueble espero que les guste como a mí me ha gustado lo primero que les quiero mostrar de esta bonita propiedad es su impresionante piscina digo impresionante porque han hecho una piscina muy bonita y acá donde el calorcito se siente rico pues creo yo de que la piscina pues cae bien tiene una profundidad de aproximadamente un metro un metro y medio más o menos vean ustedes se las voy a enseñar para que puedan conocerla como ha sido diseñada la casa pues tiene quizás menos de dos años de haber sido construida un año más o menos todavía se le han hecho algunas modificaciones ustedes pueden ver es una casa en un solo nivel y las habitaciones ustedes se darán cuenta son de muy buen tamaño comenten qué piensan ustedes de esta casa la alquilamos o la vendemos y si ustedes dicen que la alquilemos en cuanto cuánto pagarían ustedes por ella y en venta cuánto pagarían ustedes por ella para mí sus comentarios son muy importantes esta es la calle panamericana esta es la que nos conduce hacia guatemala vean ustedes la ubicación está excelente de hecho aquí pues se pudiera hasta poner un restaurante vean así este lado pues vamos a guatemala estamos quizás a unos 35 40 minutos de la frontera y la fachada la entrada de la casa es justamente esta es una casa muy bonita como les comentaba tiene su estacionamiento para quizás un total de unos ocho vehículos la casa es reciente recientemente la acaban de construir todas las habitaciones cuentan con su aire acondicionado tiene agua potable pero adicionalmente tiene su pozo tiene electricidad y pues tiene todo lo necesario para que si usted la comprará o si usted se hospedará la pudiera pasar de maravilla estos son los corredores yo le llamo los corredores amaqueros porque acá tiene espacio para poner quizás unas 20 amacas creo yo en todo esto porque el corredor va alrededor de toda la propiedad se las voy a enseñar para que ustedes sepan de lo que estoy hablando hay mucho espacio aquí realmente algo muy bonito que creo yo que lo pensaron muy bien es que dejaron los techos extremadamente altos creo que andan por los tres metros de altura y pues que la casa tiene ventiladores casi en todas las áreas aunque esté abierto así que la circulación del aire a mi parecer está muy bien ahora vamos a entrar a la casa en sí vamos a conocerla lo primero que vamos a ver es el área de la sala social vean ustedes tiene estos muebles ya les voy a enseñar cómo está diseñado aquí tenemos la sala pero también tenemos un espacio de comedor ojo ya cuenta con internet cuenta con cable igual ustedes saben que hoy en día si ustedes viven en lugares remotos pueden contratar los es los servicios de starlink no le quiero dar publicidad pero pues ahí está presente miren el cielo de esta bonita propiedad y a este extremo cuenta con su bonita cocina y no solamente una bonita cocina es una cocina de muy buen tamaño creo que esto es una mega cocina y pues ahí tiene un desayunador en medio pero usted si la comprara podría reemplazarlo por una isla pero igual todavía no hemos definido si se va a vender o se va a alquilar este es un vídeo previo para ir conociendo los comentarios de cada uno de ustedes de qué pensaría así que por favor comenten es muy importante que comenten me interesa conocer qué es lo que usted piensa si le gusta esta casa si no le gusta y vamos a volar el drone también para que ustedes puedan ver la ubicación y luego pues vamos a señalar el océano para que usted pueda conocerlo acá tenemos el área de las habitaciones la casa cuenta con cuatro habitaciones de las cuales se habilitarían solamente tres en caso se alquilara y tiene dos baños el baño de la habitación principal y el otro baño que pues es para el resto de las habitaciones vamos a ver las primeras dos habitaciones juniors este espacio esta puerta que está es una de las primeras habitaciones juniors la cual se ocupará como bodega este día no haríamos sesión de fotos porque vamos a regresar para tener la casa pues más ordenada digamos no es que esté desordenada pero esconder las cosas que ahí tienen pueden ver esta sería la primera habitación junior a esta en caso se rentara se le va a agregar un camarote vean que tiene aire acondicionado y de igual manera tiene su papalota o su ventilador acá tenemos el baño completo un baño pues bastante moderno es de mi interés que ustedes puedan conocer los detalles de esta linda propiedad y acá tenemos la tercera habitación o segunda habitación junior la cual también es extremadamente amplia todas estas cosas se van para la bodega vean que hay algunas cosas que se van a sacar en caso se alquilara nuevamente igual tiene su aire acondicionado y me interesa que ustedes puedan ver que son espacios muy amplios acá tenemos la habitación principal una habitación muy bonita muy amplia creanme que quien ha construido esta casa ha hecho un muy buen trabajo acá pues tenemos el espacio del closet y tenemos su respectivo baño completo este sería el baño de la habitación principal muy buenos tamaños vamos a mostrarles desde este ángulo esta linda casa que estamos conociendo acá cerca de metalillo a orilla de calle principal la cual creo que vale la pena que exploremos y ahora vamos a salir hacia la terraza trasera como les dije aquí estamos llenos de terrazas la casa en sí está rodeada por terrazas algo que es bastante bonito porque es muy espacioso y nos da esa sensación de amplitud podemos poner más hamacas podemos poner mobiliario adecuado para pasarla bien eso que ven ustedes ahí hay un baño y hay dos bodegas verdad y aquí pues se está considerando construir una glorieta por eso es que ven ustedes esos hierros en este lado luego tenemos esta hermosa piscina que se las enseñe al inicio del vídeo que les seré sincero dan ganas de tirarse porque algo que es bien interesante es que el sol pega rico en este sector y finalmente como les comentaba el terreno de esta propiedad es extremadamente grande así que hay una finquita en proceso donde van a encontrar árboles de mango van a encontrar árboles de níspero zapotes entre otras cosas si usted pues si saliera a la venta y usted la comprara déjenme decirle que tienen espacio para hacer una infinidad de cosas estamos hablando de una propiedad con un terreno de cerca de una manzana en extensión vean todo esto usted lo pudiera llenar de grama y así es como se ve la casa desde este ángulo quiero felicitar a los propietarios porque creo que han hecho un muy pero muy buen trabajo y ahora quiero dejarles estas imágenes con nuestro drone primero quiero que vean las instalaciones de la casa esto que ustedes están viendo es la casa que hemos venido a conocer recuerden que la hemos venido a conocer para determinar si se va a vender o se va a poner en renta en airbnb y en otras plataformas vean ustedes que está a orilla de calle como se los comenté desde el inicio y ahora les voy a señalar todo el entorno vean estas imágenes el entorno es muy importante y finalmente les vamos a mostrar hacia qué lado queda el mar el mar está quizás a unos 15 minutos de acá así que si usted quiere estar cerca del mar pero no quiere estar frente al mar esta puede ser una muy buena alternativa para usted y su familia y con esto estoy dando por finalizado de un episodio más de visitando propiedades con emmanuel merino recuerde damas y caballeros que si usted desea vender comprar o alquilar un inmueble en el salvador comuníquese conmigo igual en guatemala costa rica y panamá comuníquese conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla para mí será un gusto atenderlos tengo un equipo pues que está constantemente ayudándome así que cualquier información adicional que necesite estamos a las órdenes no olviden que para vender un inmueble mi primera sugerencia es que le manden a hacer un valuo y de acuerdo a eso pues salimos con el precio también es importante que sepan que el salvador gracias a dios está creciendo sé que los precios hoy en día están muy disparados pero así está el mercado no es culpa mía es simplemente el mercado quiero hacer esa aclaración porque muchas de las personas piensan que nosotros somos los que inflamos los precios y no no es así quiero invitarlos también a que se suscriban a mi canal de youtube denle a la campanita para notificaciones de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo vamos a hacer vídeos en más de nuestro país de las propiedades que aquí se están vendiendo y pronto vamos a estar en guatemala en manuel merino realtor les ha saludado desde el salvador hasta pronto